El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el 26 de julio, el 1 de mayo, la conquista de la revolución. Esa es la conquista de la revolución, ahí la viene. Ahí la viene de trabajo. Un niño. Esa es la conquista de la revolución. Es la conquista de la revolución.